¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Feliz que hace milagros con máquina de salir. Mira, acá. Muy linda. La vista muy seria. Amigos de amigos, así, ¿entendés? Que habían venido a llorar. Que eso allá no ocurre. Hermosa fiesta, Salita. Para ver a los chicos. Hermosa fiesta. Por favor, timame la decoración del salón, ¿no? El crepes. El crepes. Aquí. Aquí. Aquí, mira. Y aquí. Martín, 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 Martín. 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 El cherno, ¿qué le parece? ¿No le parece que habría que cambiarlo de mesa? ¿No le parece que habría que cambiarlo de mesa al cherno? No hablen mal de mí, el boleto. Habría que cambiarlo de mesa, ¿eh? ¿Y Héctor? También. ¿Y los fumadores, Héctor? ¿Y los fumadores, Héctor? ¿No? ¿A ver? ¿No se fumaron? Ahí va. ¿Este es el pecho? ¿La primera? ¿Señora, tú, me vino? Sí. El stripper boy del lugar, ¿sí o qué? ¡No! 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 ¡Gracias!